Bien, estamos en el mapa Trap on Titan, un mapa tremendo, un mapa que tiene 249 monstruos Sí, y no son soldaditos, son monstruos duros, es un nivel con un diseño notable, comenzamos Cuando coges esta shotgun, cuando te acercas a esa calaverita, van a bajar estos como ascensores Y dos Garting Man van a estar a tu lado, van a tener a ambos lados y te van a comenzar a disparar y a masacrar Así que, comienzo difícil, comienzo difícil, coges la shotgun, le pegas a uno, le pegas al otro Hay una forma de coger esta shotgun sin que salgan estos enemigos Ya, esa creo que es la mejor forma Bien, coge la shotgun, venir para acá y hacer que se alineen, que te cubras con uno de ellos los disparos del otro ¡Petro! Másito Másito ¡Petro! Amo! ¡Gracias! 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 Porque desde aquí es muy incómodo. He visto que muchas personas lo hacen. Como tubos. Como palitos. ¿Sí? Esto es para circenses. Para personas del circo. Ahí no se pelean, Dios mío. ¡Gracias! 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 ¡Sie rat! ¡Gracias! ¡Zenar. ¡Gracias! 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 Puedes utilizar esta puerta como escuro y en esa puerta la cierras ¡Gracias! 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 He evitado ir por este lado de acá porque se abre una puerta y se van saliendo unos monstruos. Así que no hay que irse por ese lado hasta el final. ¡Gracias! 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 Creo que todo he bajado Todas estas columnas las he bajado excepto la de aquí que es la más peligrosa porque sale el... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal de Manuel Singata! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.